Gracias a todos y a todos. 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 Gracias 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 a todos. nos hemos tomado muy en serio nuestro trabajo, y a pesar de las limitaciones que tenemos, hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo con el fin de garantizar que las cooperativas no solo cumplan con los mandatos jurídicos que contempla la ley, sino que implementen las mejores prácticas internacionales. Hoy, 24 de octubre del 2018, en el mes del cooperativismo nacional, y a cinco días de celebrarse, el próximo 29 de octubre, el Día Nacional contra el Lavado de Activos, podemos decir que República Dominicana nunca había tenido un sector cooperativo tan fuerte, sano y transparente como el actual. Esto se debe fundamentalmente al apoyo sin precedentes que le ha dado un presidente con sentimiento cooperativista, me refiero al presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y a través de su visita sorpresa, y de un presidente administrador del IDECOP, que es un gerente y visionario, el ingeniero Julio Mariñe. Desde finales del 2016, estuvimos representando al IDECOP en la ciudad de la República Dominicana. Al IDECOP. De esta comisión, seleccionamos una subcomisión que nos acompañaría a la evaluación in situ de Gafilar. Ellos fueron la doctora Ágara García, el licenciado Romer Beltrés, el licenciado Jolán Sosa, el licenciado Ramón Reyes, el licenciado José Carlos Guerrero, y un servidor Raymond Familia. Para ello también quiero, por favor, que le demos un fuerte aplauso. En el informe preliminar, tanto la presentación del sector cooperativo como la del IDECOP, arrojaron resultados altamente satisfactorios en la evaluación. Tanto así, que fuimos reconocidos dentro de las cuatro instituciones de mayor avance, a pesar de que no habíamos cumplido ni siquiera el primer año como autoridades competentes y tampoco la cooperativa como sujetos obligados. Antes de leer el narcotráfico y otras sustancias psicotrópicas, no era sujeto obligado. No tenía la responsabilidad de presentar esos informes, como bien lo planteaba el buen amigo Yania. Pero la cooperativa, también dentro de los sectores a supervisar, es la que tiene más entidades segregadas. Hay cooperativas prácticamente en todo el territorio nacional, y estamos hablando de cerca de mil cooperativas. Ninguno de los sectores de sujetos obligados financieros, y digo financieros porque los que son actividades y profesiones no financieras asignadas, ya somos 17 mil en todo el país, pero estamos hablando de los financieros. El sector cooperativo es el más grande a supervisar, lo que implica, y con la limitación de recursos que tenemos, es la brújula del crecimiento y del desarrollo de todas esas sociedades. Y en todas esas sociedades está la esencia de la virtud personal, de la conducta y de la confianza, que es la esencia de que los organismos funcionen y le den seguridad a la sociedad. Por eso existen las diferentes instituciones administrativas en beneficio de las comunidades. Por eso existen los diferentes ministerios en los estados, las diferentes alcaldías, etcétera, etcétera. Toda la estructura orgánica que tienen los estados y los diferentes gobiernos del planeta Tierra. El caso de nosotros, de la asociación del cooperativismo, que es una especie de fragmento que se deprendió de hace un par de siglos, de esa sociedad organizada que solamente habilitaba los que tienen más condiciones y agallas para conseguir las cosas materiales y además para no prenderse de ellas. Y el que venga atrás cae, no me importa. Lo mismo es esto, y tú y yo trabajamos y nos ganamos el espacio y somos nosotros los dueños. Pero hay un sector de la sociedad que no depende de esas habilidades, que tiene un temperamento apacible de vivir, que no tiene las agallas y la falta de escrúpulos de pasarle por encima a todos. Que esa es el 80% de la población del mundo. La clase media, la clase media, la clase media baja y la clase baja. De ahí, de la gente de clase media, el capitalismo social. Y esa es la parte fundamental de todas las poblaciones del mundo. Porque la clase media es mayoría en todo el planeta. En la medida que hagamos los esfuerzos con la calidad que hay que invertir para que la clase media se proteja, en esa medida en el mundo, los países que la tienen organizada, como Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, tienen un nivel de vida, de desarrollo, que tienen un per cápita de más de 35 mil dólares por año mínimo. Y cuando un país tiene ese promedio, es un país desarrollado. Y cuando está por debajo de eso, en la medida que esté más bajo, es menos desarrollado. Nosotros...